Para el señor Luis Majul, esto es Gershwin Mirá como hasta recibimos Luis Hola, buenas noches, buenas tardes para todos Bella tarde, noche, viernes Mirá, mirá Así que esto lo escuchaste 10.000 veces Versión histórica, porque el que toca es Gershwin Versión del año 1930 ¿Quiere decir que Gershwin está tocando para nosotros? Gershwin, toca para nosotros Gershwin George Gershwin Tengo el ritmo Está lindo para un viernes, ¿no? Sí, perfecto Obviamente que se Bueno, fantástico Bueno, ¿cómo andamos, mi querido? Bueno, tratando de que termine la semana Bueno, claro, claro Viene otra, viene otra Viene otra peor, decís vos ¿Y cuántos El dólar que no Y el dólar legal Digamos, cerró más alto que el dólar ilegal supuestamente ¿Cuál contó con liqui? 300 301 Tocó 300 Así que superó El blue El blue 293 Que está El blue es un enfumismo Porque también en la época de Cristina Hubo un vocero, un funcionario que dijo No, es ilegal eso Entonces Para hablar del dólar negro Entonces hablaron del dólar blue Un disparado Que tienen ellos Indignación, querido indignación Con el aumento de los legisladores A 600 mil 67, ¿no? 69% 69% Qué paritaria, ¿no? 600 mil pesos de 10 Mami, indignación Indignación la gente Indignación Ahora, ¿cuánto aumentó el dólar O cuánto se depreció el peso Desde la renuncia de Guzmán? 30% 30% más o menos 220 estaba el mes pasado 220, sí, está 300 30% 30% O sea que Todos nuestros ingresos Bajaron el 30% Exactamente, en 15 días En el fondo del océano Así es, en 15 días ¿Y tus deudas crecieron un 30%? Totalmente, efectivamente Por la... Deudas no tengo No, no, no Claro, no No, no Por favor Yo soy del tipo de persona Que no puedo dormir Si tengo deudas Así que prefiero No Preferiría no hacer Por el hijito Totalmente Bueno, pero esto es lo que ha pasado Digamos, con la crisis Política mayúscula Así que Digamos Lo último que hay Es el enojo de Cristina Por la filtración Del tuit de Alberto Fernández Del jueves a la mañana Diciendo que se habló Del tema de tarifas En la reunión Del miércoles Así que Estamos con eso Nelson, Nacho, Amelia ¿Ustedes se dan cuenta Que Cristina está más preocupada En si se filtró Una reunión Y el supuesto contenido De la reunión Que no sé que te dicen a vos Nacho Pero parece que es como Contó Mariana Dabar Claro, claro que sí No es así Contó la verdad El problema es que Cristina No quiere aparecer pegada A la justa A la justa Exactamente Entonces No, no Hacete cargo vos Alberto Y encima enojada Porque lo acusa Alberto De haber filtrado En la reunión Correcto Porque era algo que dejaba Entre comillas Bien posicionado el gobierno Porque decía Bueno, el ajuste Está acompañado por todos No, no, correcto Quiero destacar Lo de Mariana Dabar Porque todos los otros colegas Que empezaron a buscar fuentes Corroboraron con amplitud Lo que fue el anticipo de ella Exactamente Pero yo pregunto Si Cristina sigue Sin querer aparecer Pegada al ajuste Sí Y Alberto sigue diciendo Como lo sigue diciendo Para nosotros el camino es este Sí, sí, sí ¿Qué está diciendo el camino? Entre todas las hojaras Sacá la hojarasca El camino es este Lo dijo esta tarde Sí Van a chocar de nuevo Van a chocar de nuevo Bueno, choca Porque este camino Es irrealizable Con esta oposición política A menos que estén pensando En una reestructuración de gabinete Que No sé si puede cambiar las expectativas Pero que tengan la fantasía De cambiar las expectativas Igual a mí me parece Bueno, se nos lleva puesta a Bataki Si hay otros reestructuras De gabinete Bueno A mí me parece más que chocar Es que el presidente Está en una encerrona Donde ya no le queda Dónde chocar Porque hasta que no salga De la encerrona crítica De lo que está pasando Con el sistema Económico y financiero Y hasta que no pueda dar Alguna señal Decir Bueno, es por allá No De ahí no salen Y no hemos salido No sale él Y no salimos nosotros tampoco Y tampoco está resuelta La encerrona política No Salvo que No se matan En público No Hoy nosotros Sabes Bueno, ustedes saben Que hacemos la feria Alegre y Comer Hacemos dos ediciones Por la Estamos planeando La de octubre Claro Cuando vos planeás Tenés que pedir presupuesto Sobre Un grupo electrógeno Totalmente Sillas Sí No, no No hay presupuesto No, claro No hay presupuesto No, entonces yo Yo tengo que Antes de hacer algo Tengo que saber Cuánto me sale No te lo puedes dar No, no me da Y andás calculando La inflación Ah, entonces Sumo Me hace el presupuesto Este más la inflación No, no Andás calculando La inflación Mezclada con el dólar Sí, sí, X, X Sí, sí Dólar futuro Bueno, eso es lo que está pasando A mí me parece Que eso es lo que te rompe la cabeza Porque por más que vos quieras hacer cosas Yo soy una persona Que me gusta hacer cosas Viste Te ponen todo el tiempo Piedras en el camino No, no podés El otro día estaba hablando Con un productor agropecuario Mediano Pequeño No sé Y me decía la lista De los problemas que tenía No podía comprar insumos Sí Cada tanto le cambiaban El tope a las exportaciones Entonces no sabía Si sembrar una cosa O la otra Los vehículos Los problemas que tienen Con los vehículos O sea La logística No es solamente Un problema Que hay una pelea Entre Alberto y Cristina Están Haciéndole mucho daño A toda la gente No, no Totalmente Por eso digo Que Me cuesta entender La lógica de Batakis Como de cualquier economista Ya va más allá de ella En qué sentido Que agarren esto Porque decir No, mira Si no arreglan esto Fracaso Es decir Uno lo que esperaría Es decir Mira Los economistas Juan Pedro Bataki Le decimos La clase política Nadie va a agarrar Con cualquier ideología Nadie va a agarrar Hasta que ustedes No solucionen esto Que esto podría ser Un elemento Para decir Bueno, mira Vamos a forzarlo esto Porque si no Bataki Podrá ser Más allá de De su nivel Que no lo tiene Para esto Pero no importa Lo mismo le pasaría A Melconía Fracasaría Cualquiera Porque hay un problema Intrínseco Muy grave En un contexto Muy complicado Lo que pasó ayer En la manifestación Que viene aumentando Lo que dijo Andrea Que Andrea Godoy Enfrentó al presidente Que la escuchamos acá Totalmente Pero además Lo que la manifestación De ayer Con los piqueteros Entre el que viene El piquetero suplente La persona que dice ¿Quién te da el trabajo? Me lo da el plan social Eso es un elemento Para este gobierno Para los que viene Muy dramático De la Argentina De la problemática argentina Claro Porque no tiene futuro No tiene futuro Va a flotar Obvio La señora que pide Eso es lo que decíamos La señora que pide Que le den trabajo Pero que no le saquen Los 30 mil pesos ¿Cómo haces para dar vuelta Eso? Esa cultura Sí, imposible Ahora, ¿sabés qué fue Lo que sucedió? Yo estuve hablando Con algunas personas Y me decían Que parece que Tanto Graboi Como Bellivoni Les bajaron La siguiente línea Que no la pueden repetir Porque es una cuestión sencilla No es verdad ¿Cuál es la línea Que le bajaron? Cuando un periodista Te pregunte Sí, sí De qué trabajas La pregunta La pregunta Le hizo Sandra Borghi Ayer se veía muy claramente Con Rodrigo Porto Acá Que hizo una nota muy buena Sí, yo la escuché Que decía No, no te voy a decir Cuánto cobro No, no te voy a decir No te voy a decir A qué organización Después lo dijo Además Hay una estructura Perdón Le encontraron 50 mil dólares En la casa De una jefa Piquetera 50 mil dólares Están diciendo Que hay persecución judicial Increíble Escucha esto Sí, sí Porque hay algunos Que no tienen el libreto Y queda expuesto Ni idea Splendor Pero no sabes Por qué es el motivo De la movilización Vengo más que nada Para comer Así Para joder Un toque Para comer y para joder ¿Y te dan alguna remuneración Por la presencia Acá en la marcha? Eh Sí Puedes preguntar Cuánto ¿Cuánto es la remuneración? Eh, vine de suplente Y me dieron Dos mil pesos Chicos Ya está O sea Es muy fuerte Lo que estamos escuchando Es una falta de respeto Guerrilleros ¿Algo así? Guerrilleros No sabe ni dónde Dónde está Ah, ni idea Sabe de la movilización Pero es una falta De respeto Chicos ¿Cuál es el motivo De la marcha? No saben ni a qué van Crónica Sí, crónica Lo entrevistó No saben ni a qué van Ni a qué movilización Ni con quiénes Pasa O sea Llevan enreda gente Cuando se dice Llevan enreda gente La llevan Que obviamente Habrá algunos que lo saben Pero este es el denominador común Que por supuesto A los piqueteros A los grabóis Y demás No le importa nada Nada No, no No es que no le importa Sí, bueno En ese Yo comparto lo que vos decís En qué sentido lo decís O le importa Porque ellos se llevan Son los jefes Ellos son Los grandes explotadores De los pobres ¿Vos viste la campera Que está La foto de que la voy? ¿Vos viste la campera? Sí, yo dudo de que sea una campera Para mí es cuerina Medio barata No, yo sé No es una campera barata Pero grabóis es de clase media alta Por supuesto La familia grabóis Es de clase media alta Él lo admite incluso Cristinito Un gran chanta ¿No condice? Vos lo ves a Beligone También encabezando Ayer estaba como que Sonreía Era como un candidato De campaña ¿Por qué uno ve eso? Si vos tenés Tanto pasión Por ayudar a los pobres No les saquen plata Por supuesto Dicen que es voluntario Yo estoy tratando De chequear algunos números Pero tengo alguna aproximación A ver El plan Platita Nunca dejó de Nunca se interrumpió Sí, claro Desde que empezó Desde que empezó el año La provincia de Buenos Aires Es la provincia Que más dinero está recibiendo De manera Vía coparticipación Que antes tenía el 22 Y ahora tiene el 23 Y vía Anticipos Del Tesoro Nacional Claro Los Atene Yo tengo unos números ahí Que son Miles de millones de pesos Aparentemente Entre Atenes Y la platita Que reciben Se les habría actualizado El monto La inflación De enero Hasta junio ¿Cuánto te da? 37, ¿no? 37 más o menos Me parece que 56% Se le ganaron a la inflación 15 puntos Ahora Pero Está publicado Hay que revisar Las planillas Hay que revisar planillas Están Reboleando Guita por todos lados ¿Volvió el viaje egresado? Sí, es gratis Sí, sí, sí No es necesario Que nosotros digamos Que el viaje egresado Es un viaje egresado Que Lo puede reclamar Cualquier colegio Privado, público Que fuera Yo ayer estaba hablando Con Pancho Iliro Y le digo Pancho ¿No vamos a estigmatizar? Sí, dice Pancho Estigmaticemos Lo puede ganar El Belgrano Day School El, no sé El San Brendas Claro Eso El año que viene Va a haber a Rolete Querido Ese va a ser el instrumento De De campaña Del gobierno ¿Y cómo le ganan Juntos por el cambio De la provincia de Buenos Aires Si le quieren ganar Hoy Hoy están empatados Sí, sí Y si no se ponen de acuerdo Cuanto antes Sí, sí Lo marcamos La semana pasada Con Nelson Luis Que hay tantos candidatos De la oposición En la provincia de Buenos Aires Sumado al candidato De Milley Sí, sí Que le va a restar puntos No al oficialismo Se lo va a restar A la propia oposición ¿Y cuál es el candidato de Milley? No está, no sabemos No, el que vaya El que vaya en la lista Digo El arrastre De ese voto de Milley Puede complicar Juntos por el cambio Cambiemos Y que el gobernador Sea peronista Entonces Si sigue apareciendo A mí me parece Fenómeno Que se postule El que sea Ahora Mane Santilli Ritondo El Lilito También Tetás También un candidato liberal Así va a gobernar El peronismo ¿Cómo se llama el candidato De Patricia Ulrich? Iguazel Iguazel Yo no estoy tan seguro Yo creo que el olfato De Cristina De freno Pongo el freno en la mano Antes del abismo Ya se perdió Ya se perdió Si Cristina está más preocupada Por si se filtra una reunión O no Que por lo que pasa Quiere decir que ya está fuera de juego Cristina quiere retener provincia Eso sí Nada más Lo está haciendo Lo está haciendo Fuertemente Repartiendo mucha Platita Muchos títulos de propiedad Mucha cosa Bueno Hoy Margarita le toca Le toca a Margarita Pero Carlos nos permitió esto Carlos nos permitió Carlos es un consenso No está un poco mosqueado Carlos por esta presión De Margarita No Y bueno El 40% de su participación Yo lo veo esplendente De todas maneras Con un nivel Lo que viene generando Es el creador Aparte Vos Estás teniéndolo en cuenta Sí Es cierto que va a venir Carlos un día acá ¿No? Sí Así es Bueno Vamos a ver A ver ¿Cómo estamos? Buenas Buenas Hola Margarita Hola Margarita ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Margarita Por fin llegó el viernes Y me puedo expresar humorísticamente Como esas dos amigas Que se encuentran después de un fin de semana locado Entonces una dice Pícara Ay amiga ¿Cómo te fue con tu novio? Ay espectacular Me besó tanto que me arden los labios Ay ¿Te duelen al hablar? No Cuando camino No 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 Margarita No 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 No